Hasta ahorita no hay reglas establecidas en el manejo del programa. Se presume que de inicio serían las mismas personas que están activas en sus juicios de solicitud de refugio en los Estados Unidos, que ya están internados en diferentes campos de Estados Unidos y que serán retornados para que de manera vía México siga el procedimiento y su protocolo como anteriormente. Subirán audiencias y regresarán y el Instituto Nacional de Migración ampliará sus permisos documentados para efecto que puedan residir, elaborar y trabajar mientras dura su proceso de asilo. Hasta el día de hoy no se ha recibido un solo retornado y no ha iniciado como tal, pero estamos en espera, estamos coordinándonos con personal del Instituto Nacional de Migración. Hay diferentes agrupaciones asistenciales que están comprometidos con el tema.